Amigos de Autocombos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les voy a presentar un SUV de tres filas de asientos y uno que se hizo de rogar por un tiempo, pero la marca se esperó para traerlo más renovado, porque el modelo que tenían aquí ya estaba en las últimas. Hablo del GAC GS8. Antes de que nos vayamos a descubrir cómo se maneja y los lujos y tecnologías que vienen en este coloso de casi cinco metros, si nos visitas por primera vez, ahí abajito está la campanita, usted se suscribe ahí a nuestro canal y con eso le van a llegar todas las notificaciones cada vez que nosotros subamos un nuevo vídeo. Y el resto, obviamente, invitados a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram y a nuestra página web Autocombos.cl porque nosotros no solamente salimos frente a cámara, la mayor parte del día estamos escribiendo y editando notas para ustedes. Así que ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz nacional e internacional. Ahora sí, ¿qué hay de nuevo con este GAC GS8 2021? Yo no les voy a contar la historia de GAC porque esa la pueden encontrar en otros vídeos de Autocombos, pero sí les voy a contar que el año 2021 GAC celebraba un año de operaciones desde que la empresa volvió a llegar al país de la mano del grupo SK Berguet, hoy día conocido como Astara. Y en esa ocasión presentaron al GS8, que es uno de los SUVs más conocidos de GAC a nivel internacional porque fue uno de los modelos que llevaron también hace un tiempo atrás al salón de Detroit. El problema era que mientras el GS8 había sido presentado entre comillas para la prensa, aquí como decir, lo vamos a traer, en China ya se estaba lanzando este, que es la segunda generación. Entonces no salía a cuenta lanzar el modelo que ya tenían aquí, sino que esperarse a la nueva generación, que es obviamente lo que hizo la marca. Entonces este modelo es estrictamente la segunda generación del GS8 y con respecto al modelo que ya les mencionaba, tiene un diseño que está mucho más alineado a los modelos nuevos de la marca. Los que han visto en Autocombos, por ejemplo, el nuevo GS3, que también lo pudimos espiar en nuestras redes sociales o algunos modelos electos como el MQ, por ejemplo. Tienen todas estas formas que son más lisas, más cinceladas, más rectas, un poquito más futuristas, un poquito más dinámicas, por así decirlo. Y en este caso trataron de jugar mezclando un poco las cosas más interesantes que tenía el GS8 con otras un poquito más modernas, conjugando un look de verdad súper, pero súper elegante, sobre todo en este color negro. Por ejemplo, estas focos que tienen forma de T, se conserva un poco el diseño que tenía el modelo original, con unas luces que eran más bien verticales. Aquí estas focos, sobre todo en esta versión, que vienen con luces adaptativas en alta intensidad. Tienen aquí unas puertecitas que se abren, entonces cuando el auto está apagado, están cerradas y cuando uno enciende el auto, se abren y le da como un aspecto como muy moderno de entrada y uno lo ve y de verdad, te da una percepción de lujo. Solamente habíamos visto cosas como esta, no sé, por ejemplo, los modelos de DS que tenían estas luces que daban vueltas, ese tipo de cosas. De verdad, muy, muy llamativo. Tenemos también esta gran, enorme parrilla, súper vertical con el logo GAC aquí enfrente, con estos detalles en color aluminio que se ven bastante bien porque no son nada muy rebuscados. Hay otras marcas que han puesto puntos, estrellas, de todo tipo de cosas que ocuparon segmentos de color cromado que se ven muy bien. Y aquí podemos ya empezar a ver todo lo que, estos cortes, estas cosas medias futuristas modernas que son parte del lenguaje de diseño actual de GAC. Si nos vamos hacia atrás, es casi brutalista el diseño de este auto. Liso, limpio, no tiene ni un corte salvo la línea, casi esta línea que atraviesa todo el auto hasta el final. Y aquí algunos pliegues extra acentuados por esta moldura cromada, pero nada más. Entonces eso le da una apariencia muy limpia, muy diferente a la de todos los modelos actuales que tienen paneles más curvos o paneles de repente muy sobresaturados. Entonces, de verdad que se ve bastante bien. Y todo acompañado con detalles cromados bien pensados. Me acuerdo que hubo un tiempo que los autos como de lujo tenían exceso de cosas cromadas. Hoy día están todos apostando por el piano black. Pero me gusta que este auto tenga algunos elementos cromados. Y están bien pensados por ejemplo los soportes aquí de los espejos, como si fuese una pieza maciza cromada aquí con el espejo casi como volando. De verdad, muy muy bien. Y la parte de acá atrás, este remate también, todo muy cincelado aquí, insinuando el poste D como que fuera más delgado. Y este aquí, para darle un poquito de forma hacia la parte de la luneta. De verdad que se ve súper, súper, súper elegante. Llantas de 20 pulgadas, hay llantas más chicas en dos versiones inferiores. Estas luces de acá atrás me contaron de que están inspiradas en un puente, en un puente que cruza Hong Kong con otras áreas del... con otras áreas de China. Y también son un poco reminiscente a los focos que tenía el GAC G18 anterior, que tenían un... un estilo muy... muy particular. Era como un efecto infinito hacia adentro. Ahora, trataron de hacer algo simétrico. También como mirando hacia el interior, con este relieve. Se encienden de manera secuencial y tiene un diseño que... tiene como estos rombos, como estas botellas, como estos vasos de whisky antiguos. De verdad que se ven muy bien. Escapes reales. Aquí no hay nada falso, sino que aquí están los escapes de verdad. Muy bien. Y la rueda de repuesto, que siempre la mostramos cuando abrimos el maletero, está escondida aquí abajo. Es una rueda provisoria que hay que soltarla desde el interior. Portalón eléctrico, por supuesto. Y aquí vamos a hablar un poquito de las dimensiones, porque aquí, lo que queda entre este asiento y el portalón, no es mucho. Sabemos cómo son los autos de tres filas de asiento. Estos asientos no están hechos, no están hechos para... no es un auto que esté hecho para tener amplio espacio, sino que siempre queda aquí muy poquito. Pero, si queremos pasar de los casi... está sobre los 150 litros y pasar a los casi 800 litros, hay que plegar la fila de atrás. Convenientemente, la marca puso botones. Esto es muy de lujo. Y botones muy bonitos. Botones como de aluminio, One Touch. Entonces, si yo lo presiono, los asientos se repliegan. Y el que tenga un sistema eléctrico es súper conveniente, porque eso significa que cuando yo vaya sentado en la fila de atrás, también puedo ajustarlo y el respaldo. Entonces, si llevo más carga, obviamente voy a tener que ir más erguido. Si llevo menos carga, me puedo reclinar ese atrás y puedo ir mucho más cómodo. Y, si necesitar a plegar los asientos de más adelante, también hay otros botones y yo los puedo apretar aquí y se pliega todo. Y ahí ya tenemos un espacio que ya es bastante superior a los mil litros. Así que, es de verdad muy, muy espacioso cuando llevas la tercera fila plegada. Cuando no, bueno, hay que arreglárselas de otra manera. Aquí abajo, aquí abajo está la gata. Hay un par de herramientas. Está para soltar la rueda de abajo. Y está el subwoofer de este auto que viene con un sistema de audio firmado por Alpine. Aquí no hay nada que diga Alpine, sino que un montón de letras chinas. Así que ocupamos nuestro traductor para corroborar de que, efectivamente, el sistema de audio es Alpine. No es que nosotros no le creamos a la marca, pero uno siempre tiene que corroborar. Y sí, efectivamente, está hecho por Alpine de China. Eso sí, este conector se ve un poquito desprolijo. Yo, si quisiera tener una instalación eléctrica de calidad, me hubiese preocupado de poner alguna tapa, alguna cosa, porque tener estos cables pelados, de verdad que no se ve muy bien. Tenemos luces LED, tenemos un enchufe de 12 volts y ya con eso terminamos de conocer el maletero del GS8. Dimensiones, cercano a los 5 metros y cercano a los 3 metros entre ejes. Medidas muy típicas de estos vehículos de 3 filas de asiento. Autos como el Exit VX, como el Charity 8 Pro, por ejemplo. Y también otros modelos más generalistas que pueden ir, no sé, el Peugeot 5008, el Mazda CX-9 que está despidiéndose. Y después ya tenemos modelos un poquito más grandes, Nissan Pathfinder, Honda Pirate que se lanza dentro de poco, que ya no se lanza según el día que se publique este video. Suvaro Voltis, por ejemplo. Ese tipo de modelos. Es ahí donde llega este GAC GS8. El ambiente aquí del GS8 es como, a ver, si el GS8 anterior, pueden buscar fotos incluso, lo tenemos publicado en Autocombo, tenía un aspecto mucho más tradicional, pero muy enfocado como en el lujo tradicional. Maderas, interfaces más clásicas. Aquí todo va hacia el futuro. Obviamente, sin dejar de lado lo racional. El GAC siempre yo he dicho que es probablemente una de las marcas más racionales del mundo chino. Pero combinado con cosas bastante modernas. Así que lo primero es esta enorme pantalla de casi 15 pulgadas. Hay otra, en modelos básicos viene una pantalla más chica de 10. Pero esta de 15 pulgadas llega a los modelos más equipados. De verdad que es enorme y viene con un montón de funciones. Algunas las he podido probar, otras todavía me ha faltado algo de tiempo. Pero no todas están muy bien resueltas. Por ejemplo, los comandos por voz no están bien resueltos como en otros modelos donde tú puedes hablar en español o puedes decir palabras sin sonar como un robot. Ese tipo de cosas. Lo otro, por ejemplo, el climatizador se opera directamente desde la pantalla. Aquí abajo, de repente, es un poco errático hacerlo funcionar. Aquí tenemos para el caudal, los distintos tipos ocupados, los aireadores de aquí, de afuera. Purificador de aire también, que está aquí encendido. Esto es climatización dual. También para controlar el climatizador del eje trasero. Y también tiene para enfriar los asientos. Algo que no siempre se equipa en todos los autos. Así que eso está muy bien. También hay una función que se llama escenas. Donde uno puede tener como accesos directos a preconfiguraciones. Por ejemplo, aparece aquí quick cooling o quick warm. Por ejemplo, si hace mucho calor, quick cooling, eso rápidamente enfría el habitáculo y no tenemos que estar operando distintas cosas. Así que eso está muy bien. Lo otro. Aquí tenemos unos cuadrantes que sirven para manejar las funciones principales de auto. Por ejemplo, navegación, bluetooth, la radio, etc. Y eso está independiente de esta parte que está aquí, que es más grande. Así que, en caso que queramos acceder a ellas, está aquí. Y si nosotros nos vamos al menú principi... Bueno, aquí están como las aplicaciones. Aquí hay un gran ausente. Que es el gran pecado que tiene este auto. No hay CarPlay, no hay Android Auto. Se supone que la marca lo va a incorporar y va a ser retroactivo. Pero no lo trae. Y es una gran decepción porque esta pantalla es enorme y no poder aprovecharla es una lástima. Pero bueno, aquí tenemos acceso a distintas funciones. Yo este sistema multimedia lo tengo en inglés también. ¿Y por qué? Porque son unos grandes defectos que tiene este auto. La traducción en español, de verdad que es nefasta. Por ejemplo, la dirección más liviana, el modo más liviano, aparece... No sé, ¿qué es liviano en inglés? Light. Pero aquí está traducido light como que fuera luz. Entonces tú pones el modo luz para tener la dirección más blanda. Eso no puede ser. Entonces, son ese tipo de detalles. Se van a encontrar con sorpresas como esas. ¿Qué más? Aquí en settings, por ejemplo, podemos ajustar distintos parámetros que tienen que ver con las asistencias, la configuración, por ejemplo, la dureza de la dirección, el funcionamiento del sistema de abandono de carril, el frenado autónomo, por ejemplo, el monitor de punto ciego. Todo ese tipo de detalles se pueden configurar aquí. Lo mismo que la ecualización del sistema de audio, que ahí también tengo otro problema. Este, como les contaba en el maletero atrás, esta versión viene con un sistema de audio de 10 parlantes firmado por Alpine. Una marca de audio que a mí me encanta. Pero es extraño porque el sistema suena, no suena premium. No suena premium. Yo no sé si es un problema de software, un problema de bluetooth, un problema de USB. Pero yo no sé, de verdad, qué tiene este sistema de audio que no suena premium, de verdad. Así que una marca Alpine, si un saludo a la bandera en este caso, no pasa. No pasa mi sensor. Y configurar el Head-Up Display. Esto que está aquí mide 30 pulgadas y además viene con un sistema de realidad aumentada. O sea, hay cosas que van apareciendo en función de lo que vemos en la carretera. Pero eso los voy a mostrar cuando vayamos a manejar. Ah, y ya que estamos aquí en la configuración, aquí hay un botón con el que yo puedo volver a sacar los famosos cuadrantes que ya les mostraba. Así que eso está muy bien. Aparte tenemos cámara en 360 y también tenemos un asistente de estacionamiento. Así que como pueden darse cuenta, ahí está todo ok. La puerta está abierta, porque esta puerta donde están grabando está abierta. Y eso está todo indicado aquí. Todo se ve bastante bien. Llegamos aquí. Posición de manejo bastante cómoda, con muchos reglajes eléctricos. De hecho el asiento tiene una función bastante extraña, porque en algunas circunstancias de la conducción pareciera que el cojín del asiento se ajustara automáticamente como para evitar algún tipo de balanceo. La verdad que está muy bien logrado, muy cómodo y muy lujoso también con todos estos detalles. Rombo, costura, de verdad, muy bien. También me alegro que no sea todo inundado de piano black. El piano black lo tenemos aquí, donde tenemos el logo GC8 iluminado, iluminación ambiental. Pero aquí tenemos, por ejemplo, como simil madera opaca. Tenemos aquí estas molduras simil aluminio con detalle en rombo, que se ve muy bien. Lo mismo aquí el joystick de la palanca con detalle casi como aquí instalado. De verdad, hay una muy buena preocupación en las tapas de los parlantes en aluminio perforado. Una calidad percibida realmente buena, muy alta. Se siente de verdad un auto muy lujoso. Y también con una... Tremendamente cómodo, por supuesto. Volante multifunción, ajustable en profundidad y en altura, con paletas al volante, que son dos botones acá, que en forma de paleta nos hacen clic, para manejar el computador a bordo y el audio. Ahora, acá hay otro reparo. Ya hablamos de los problemas que tenía esto, aquí siguen los problemas. Porque yo hubiese esperado una pantalla digital completa, que se viera elegante, bien. Pero tenemos aquí unos relojes digitales que parecen sacados del mundo rápido y furioso y que no juntan ni pegan con el diseño en general del auto. Yo creo que este es uno de los puntos más flacos que tiene. Además que la interfaz es engorrosa de usar y tiene dos modos que se toman una pausa enorme. Por ejemplo, yo quiero cambiar entre uno y otro, pero tiene una pantalla negra. Todo está muy comprimido y tiene dos testigos del combustible. La temperatura aquí con las luces LED, que no se ven, no se ve premium esto. O sea, tienes todo un mundo premium aquí y esto es lo menos premium de todo el auto. Entonces, de verdad, ahí faltó preocupación. Tener algo mucho más elegante, más vistoso, más fácil de usar, más dinámico. Pero se ve como que adaptaron algo de otro modelo y le quita puntos. Aquí, volvamos acá a la consola central. Tenemos cargador inalámbrico, tenemos un hoyito para pasar el cable. Esto acá abajo, esta cueva, está iluminada. Algo muy bueno porque podemos encontrar fácilmente puertos USB. Posavasos. Todo lo que tiene que ver con el manejo del auto, aquí, a la mano. Y un compartimiento de puertos objetos refrigerado. Algo súper bueno si queremos guardar las latas de bebida, todo eso. Queda ahí. Y en cuanto a asistencia de manejo, bueno, este auto que es la versión full, las tiene todas. Frenado autónomo, asistente de estacionamiento, todo ese tipo de cosas, ya me he ido mencionando, están en este auto. Y también se las voy a comentar, las voy a revisar algunas cuando vayamos a manejar. Así que, muy bien, muy bien este gag, incluyendo aquí botones para ajustar los asientos. Si va sentado atrás, algo muy como de limusina o de auto de lujo. Este enorme techo panorámico que tiene un pequeño defecto que después también se los voy a contar. Luces LED aquí. Así que, muy, muy bien la percepción de lujo. No tan bien todavía todo lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología. Que está, está presente. Climatizador trizona, purificador de aire, cámara entre 60, todo lo que ustedes quieran. Pero las pantallas, las interfaces, es importante que funcionen bien para que podamos disfrutar de todo. Vamos a verlo por acá. Esto, miren, yo se los voy a mostrar. Esto está muy de moda en China. Esto yo lo he visto como accesorios y también me sorprende que este gag lo tenga. Que son estas alfombras como de cocuero con detalles aquí como de rombo. Ni que uno estuviera en un Bentley. De verdad, se pasaron. Suelo completamente plano, dos puertos USB, climatización. Aquí estos detalles de aluminio para guardar revistas, de todo. Muy cómodo. Puertas amplias con grandes ventanas. Las luces LED, por ejemplo. Aquí en salidas de aire. Súper, súper bien. Y aquí el espacio también es muy grato. Todos los asientos se pueden correr, obviamente, para dejar espacio a las plazas de atrás. Yo la puedo correr. Esto es lo más adelante que yo puedo ir. Y miren, voy súper cómodo. Y si yo quisiera reclinarlo un poco, bueno, aquí me estiro un poquito hacia atrás. Miren. Espacio de sobra. Y miren, todo el espacio extra que queda para personas altas incluso. O sea, de verdad. El espacio, muy bueno. Las plazas del medio. Como va un poco más alta. Y el espaldo es más duro porque está el apoyabrazo. Esto, obviamente, es para alguien que sea más bajito porque, obviamente, aquí hay menos espacio. Y el respaldo es, de verdad, súper duro. Así que, niños o un adulto que quiera sacrificarse aquí. Pero caben cinco adultos perfectamente. Hay espacio sobre el ancho. Y todo con el mismo lujo que adelante. O sea, lo que hablamos. Los detalles de aluminio. Todo ese tipo de cosas. Ahora, para acceder a las plazas de atrás. Ya, eso es lo que más abre. Aquí hay un botón. Que es como un abre fácil. Y eso nos abre espacio para poder acceder. Aquí tenemos una pisadera súper cómoda. Y, bueno. Me van a tener que esperar un poco porque, como plegamos los asientos para mostrarles el maletero, hay que volver a subirlos. Entonces, eso va a tomar un poco de tiempo porque es un proceso un poco lento. Si fuera un asiento manual, obviamente, uno con una tirita lo pliega y todo. Pero vamos a darle tiempo para que termine de plegar. Cinco horas después. Nuestro asiento ya está en su posición más cómoda. Y yo me voy a subir. Ahí sí. Hay que tirar los apoyacabezas para atrás. Más comodidad absoluta. Mientras los asientos estén un poquito hacia adelante. Y yo pueda llevar reclinado este. ¿Por qué? Porque si voy muy erguido, me cambia mucho la postura. Porque el suelo es muy alto. Y eso significa que voy a tener que ir así. Entonces, si yo me reclino más. Puedo ir mucho más echado. Y mucho más cómodo. Ahora, estas plazas son más bien para niños o adultos que sean cortos. Porque el techo no alcanza. Pero, así es. Tiene espacio para posavasos. Cinturones de tres puntas. Y hasta las mismas alfombras que vimos adelante. De verdad, muy cómodo. Muy lujoso. Pero para que tengan ojo. Que estas plazas de atrás no son para todos los tamaños. El GAC GS8 se alza sobre una plataforma modular bastante reciente de la marca. Y es impulsado por un motor de 2 litros turbo. Inyección directa con 248 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Así que, ayudado por una caja automática de 8 velocidades. Fabricada por Aisin. Y un sistema de tracción a las cuatro ruedas inteligente. Proporcionado por Borg Warner. Yo les voy a contar la dura. Las marcas chinas, en todo este periodo que llevan aquí presente en el mercado. Han evolucionado muy rápido. Pero yo creo que lo que más les ha costado lograr es tener una percepción dinámica. Una calibración de chasis. Una conducción que sea emocionante. Que sea comunicativa. Que sea realmente deportiva, legítima. Que los autos tengan un... No sé. En el mejor de los casos, hay autos que pueden apuntar maneras. Por ejemplo, los MG siempre han tenido una puesta a punto un poquito más firme. Más apuntada a los deportivos. Salvo el MG1 que está orientado hacia un perfil mucho más confortable. Hemos visto el trabajo en suspensión y en sonorización que tienen otras marcas. Por ejemplo, no sé. El Jaguar H6 GT. El Chang'an Unity, por ejemplo. No sé. Los modelos de Exceed. Todos han ido mejorando, subiendo o aportando cosas nuevas. Con tal de ir acercándose a lo que ya conocemos en marcas más tradicionales. Que tienen ya años de circo. Imagínense todo lo que les costó a las marcas coreanas. Contra tu Hyundai o Kia. Recién hace unos años atrás. Si no fue por la mano de un ingeniero alemán. Lograron hacer su línea N con autos realmente deportivos. A los chinos les faltaba eso. Y en este GAC GS8, que es un tremendo vehículo de casi 5 metros de largo, me encuentro con la sorpresa. Si a mí me preguntaran, de todos los autos chinos, cuál es el que tiene la mejor calidad de manejo de la industria. En este momento es este. No hay más. Primero, es un auto que tiene un manejo súper ágil. Y con una agilidad bastante respetable para el tamaño de este auto. De verdad es un auto al cual no se le siente rólido, exagerado. En ciudad, tiene una condición de manejo muy equilibrada. Es relativamente firmecito, pero también es cómodo para pasar lomo de toros, baches. Está súper bien insonorizado. La caja de cambios también no es, a lo mejor, la más veloz de todas. Pero se lleva muy bien con el motor. Entonces, cuando está todo organizado y orquestado, se da una sensación de manejo muy cómoda. Además, esta dirección se puede ajustar en distintos niveles. Y no solo eso. También la sensibilidad del pedal del acelerador se puede ajustar en cinco niveles. Aquí, en el cuadro de instrumentos, independiente de los modos de manejo que uno utilice. Entonces, también hay una versatilidad de poder ajustar el auto al perfil que uno quiera. Yo lo dejé en el modo más reactivo. Así que es para tener una sensibilidad un poquito más. Más fiel, a pesar de que con eso se comprometa el consumo de combustible. La dirección, a pesar de que tiene asistencia eléctrica, no sé, hay algo, no sé. Puedo leer un poquito lo que hace el tren delantero. Es bastante fiel a mis movimientos. No es una dirección que tenga algún milisegundo de retardo, ni nada. Es como manejar un auto mucho más compacto. Y de hecho, en el lugar donde estaciona este auto, es un lugar súper ajustado. Y me costó menos sacar este auto que en modelos mucho más chicos. De verdad, muy bien logrado eso. El empuje del motor, también muy bien logrado según los modos de manejo. El modo Sport de este auto, que probablemente sea el mejor modo de todos, de verdad se siente deportivo. Tú sientes el empuje del motor, sientes el torque, sientes la aceleración. Sientes que el auto tiene una definición, tiene carácter. Y lo más importante de todos, tiene un sistema de tracción inteligente que no funciona como los otros sistemas de tracción inteligente. Donde tú pones el modo Sport, por ejemplo, y a lo mejor el sistema de reparto trata de jugar un poco, tirando torque más adelante, etc. Para estabilizar un poco más el auto. Aquí, tú pones el modo Sport y la tracción prioriza el eje trasero. Y es notable como cambia la postura del auto. Porque cuando tú tienes un auto que es tracción integral, o predominantemente tracción delantera, el auto, obviamente, es empujado por la rueda delante y atrás. Entonces, el peso del auto es diferente, se siente diferente. Sobre todo, al hacer un adelantamiento, uno siente que la cola te cuelga mucho más. Pero, cuando uno pone el modo Sport, esa sensación se atenúa. Hagamos un paréntesis para hablar de esos sonidos. Miren. ¿A qué marca se le ocurre poner el rugido de un tigre para cambiar los modos de manejo? De verdad, súper desagradable. El modo Sport prioriza el eje trasero, hace que el auto tenga una característica mucho más dinámica. Sientes que el auto es empujado mucho más desde atrás. Y al tomar las curvas, el auto tiene una característica de manejo mucho más cercana a la de un auto premium. De verdad, y eso no lo había visto en ningún auto chino, que tuviera ese nivel de reparto tan acentuado. Y hace que el auto también tenga una rotación distinta, que apunte mejor las curvas. De verdad, muy bien resuelto. El motor si se siente un poco exigido, le falta un sonido más muscular. Tiene un sonido como de un 2.0 turbo, un poco más forzado que el de un motorcito de 2.5 litros, que tenga un poquito más de... como una nota un poquito más grave, por así decirlo. Pero corre, corre. Ahora, vamos a hablar de las asistencias de manejo en especial aquí este... este Head-Up Display, que tiene distintas funciones. Por ejemplo, la alerta de cambio de carril. Va leyendo aquí las líneas y te las va mostrando, en realidad aumentada. O un testigo que se va acercando o alejando y va pegado al auto que va al frente mío, para indicarme de que tenga cuidado, de que hay un auto y ese tipo de cosas. El monitor de punto ciego también te lo ilumina adelante. Tú no tienes que estar mirando los espejos, sino que tú rápidamente al mirar al frente sabes de que viene algo por los costados. También te permite leer las... ¿cómo se llaman? Las señales del tránsito. Así que, de verdad, un auto súper completo en cuanto a tecnología. Una lástima que no tenga manejo semi-autónomo de nivel 2, porque tiene las herramientas para aportarlo, pero no lo considera. Una lástima. Pero, como les decía, el auto se maneja formidablemente. El mejor chasis, el mejor motor, la mejor característica dinámica que he visto en un auto de procedencia china en este momento. De verdad, excelente trabajo el que hizo GAC y ojalá que otras marcas también lo supieran replicar. El consumo, obviamente, es lo único que nos falta por mencionar, pero es alto. Es alto y bueno, se sabe. Con 248 caballos no esperen consumos muy relajados. Mixto, cercano a los 10 kilómetros por litro y a mí me dio poco menos. GAC GS8 2023 tiene, como ya les contaba, tres niveles de equipamiento y dos versiones con tracción simple y a las cuatro ruedas. Con precios que van entre los 27 millones de pesos hasta los 37 millones de pesos. Las diferencias más grandes están, obviamente, en la cantidad de asistencias que tiene el modelo y también algunos elementos de confort o cosas más bien automatizadas. El modelo intermedio yo creo que es el que me parece que tiene la mejor relación precio-equipamiento, la versión GT, porque tiene, no tiene todas las asistencias, pero tiene un buen pack. Y además que viene con muchos elementos de lujo que se agradece. El sistema de audio alpin, viene con la pantalla 14 pulgadas, el tapiz de cuero, con algunos relajes eléctricos. Entonces, de verdad que configura un buen paquete sin tener que irse al extremo. Ahora, por 37 millones de pesos te estás llevando un super SUV de tres filas de asientos, considerando lo mucho que han subido el segmento, o sea, las marcas más tradicionales, por poner un ejemplo. Autos que hoy día costaban 37 millones de pesos, hoy día están llegando a los 50, las Ford Explorer, las Nissan Pathfinder, todo ese tipo de modelos. Así que ahí hay una buena alternativa, y que tiene como gancho este tema que es la apariencia o la calidad percibida más lujosa. Por ejemplo, los tapiz con formas de rombo, los efectos de las luces, tiene muchos detalles de gran calidad. Lo mejor, lo mejor que tiene el GS8, y que yo lo voy a celebrar mucho, es el auto chino, que hoy en día yo creo que es el que tiene el mejor chasis, y que es el que mejor se maneja, incluso con sensaciones más deportivas que otros modelos chinos, y que pueden tener un diseño o un perfil más urbano, o más deportivo. Sencillamente, porque el sistema de tracción a las cuatro ruedas inteligentes que tiene, es de verdad muy bueno, y en modo Sport envía efectivamente un poco de la tracción hacia atrás, y sumado a todo lo que ya tiene adelante, la suspensión multilingüe, los modos de manejo, cómo funciona la caja. De verdad, hacen que este auto, de verdad, tenga un manejo muy, muy bueno, muy resuelto, prácticamente inconfundible, con respecto a otros modelos más tradicionales. Lo que no me gustó de este auto tiene que ver todavía con lo que hay que pulir en cuanto a tecnología. A lo mejor te van a decir, ¿por qué siempre hablo de tecnología? Porque hoy día los autos tienen mucha tecnología, y todo se opera de manera digital. Entonces, antes todos los climatizadores eran puras perillas y botones, pero si ahora tenemos cosas que se operan desde una pantalla, esa pantalla tiene que operar bien. Entonces, encuentro que el cuadro de instrumentos no está a la altura del valor y del perfil de este modelo. Es un cuadro de instrumentos que se ve demasiado coloriento, demasiado hiperfuturista, y en una pantalla muy chiquitita con dos testigos LED que no se ve muy bien. La traducción del sistema multimedia está incorrecta, no está pulida. La interfaz es un poco compleja de usar. No tiene CarPlay, no tiene Android Auto. Lo van a instalar, va a ser retroactivo para los que se compren un GAC y no lo tengan instalado, lo van a poder actualizar más adelante, pero no viene con el sistema de fábrica y eso debería venir. Y, por ejemplo, no tiene manejo semi-autónomo de nivel 2. Y es raro, considerando que tiene muchas otras tecnologías. Por ejemplo, viene con el sistema de mantenimiento de carril y viene con un tremendo Head-Up Display con realidad aumentada. Entonces, justo el paso previo no lo tiene. Y eso me llama mucho la atención. Lo demás está bastante, bastante bien. Así que ahí vas a tener que ver si quieres un auto muy espacioso, que se maneje muy bien, pero a lo mejor si te gusta mucho la tecnología, a lo mejor vas a querer esperarte a una actualización más adelante, un sistema multimedia o interfaces que sean más fáciles de leer, que sean más fáciles de entender. Así que eso, en teoría, es todo lo que ofrece este GAC GS8. ¿Cómo han avanzado los chinos, ah? Si les gustó este video, compártanlo, denle like, suscríbanse y lo que me haya faltado decir, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web autocosmos.cl. Me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!